Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos acá en el Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Vanelli. Es un barrio en el que normalmente prestamos la atención de manera permanente de una administrativa, en este caso la señora Julieta Peláez, una enfermera, en este caso Marcela Herrera, y una trabajadora social permanente que es Marcela Elizondo. Tenemos más o menos una población entre 1.800 y un poquito más, una población a cargo, y a la par nuestro barrio cuenta alrededor de entre 45 y 48 manzanas. En este momento del año, probablemente la consulta más frecuente de todas las especialidades que tenemos, sea los controles de niños sanos, en este momento están viniendo los controles de libretas de asignación universal por hijo, lo que nos genera una demanda importante para hacer los controles de salud. Disponemos, para hacer esas libretas, con los controles de niños sanos, los lunes el doctor Noveira en la sala, los miércoles el doctor Noveira en la sala de Villa Vanelli, los martes la doctora Virginia Berardo, y el doctor Ramo también que colabora aquí en la parte de clínica médica, también los días miércoles. Normalmente el centro de atención primaria de Villa Vanelli funciona de lunes a viernes de 7 a 15, a excepción del martes, que está la pediatra de manera permanente de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces funciona dos horas más que lo que funciona normalmente. Queremos manifestar que aparte hay otros días y otros horarios en otras salas que también están realizando los controles de niños sanos, como hoy por ejemplo que hacemos la nota el día viernes que está el doctor Pablo Bátimos en la sala de Villa Italia, y también tenemos otro día más en el barrio Belgrano que está la doctora Rosana Taita. Queremos manifestar que esta es una de las consultas que en este momento requiere más demanda, porque es el momento en que la gente tiene su ficha y en la que reclaman los barrios el control anual que exige el programa para la realización, para poder cobrar su asignación universal por hijo. Queremos manifestar así, transmitir a la población, sobre todo a aquellos que reciben la asignación universal, que no hace falta venir exclusivamente en este momento del año, sino que también teniendo un control cercano y viniendo asiduamente, seguramente va a ser mucho más fácil de realizar la firma de la libreta de asignación universal por hijo. A la vez, también tratar de transmitir que tengan un poquito de paciencia, porque sabemos todo que es un control, que se puede hacer durante todo el año, y al haber mucha demanda, es necesario que los pediatras puedan, tienen un tiempo determinado, que ese límite está determinado por el horario de atención en cada CAPS, y que en este caso, por ejemplo, el límite es a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde no podemos hacer, no hacemos más, porque no tenemos servicio más para realizar la asignación universal por hijo, y también así las 5 los días martes. Entonces pedimos un poco de buena voluntad, de saber que esto no es una urgencia, y que los controles se pueden realizar también al día siguiente, o en los diferentes días, que prestamos servicio pediátrico para realizar los controles en las diversas salas de todo nuestro municipio. Así también, perdón, también contamos con la presencia de pediatra en la Unidad Sanitaria de las Armas, el doctor Pablo Bátimo, también realiza los controles para la asignación universal por hijo, también la Unidad Sanitaria de las Armas. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. La Ausida Sanitaria de las Armas Año Sanitaria de las Armas Hoy. Los Coreosct grav sortie en la Unidad Sanitaria de las Armas ytechnical delilee. Siempre pueden utilizar la menos unidad de arte omaking le oeste unidad de protecciones del redar De lasittle 원래 das Armas một ese pantalhoj hechaquén. Gracias por ver el video. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra de Colector Ploacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín. Y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el Pozo de Bombeo que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo. Y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada. Y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo seguramente les va a estar pasando la cruz. ¡Gracias! 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 En esta oportunidad soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este Centro de Día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos. Y la novedad es que vamos a tener Zumba para adultos mayores, totalmente gratuitos. Así que los esperamos, espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el Centro de Jubilados, haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física, que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30. Así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio, políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. Yo soy Pablo Bátimo, soy pediatra, hablo de acá del Centro de Salud de Villa Italia. Estamos trabajando en este momento en forma especial por los programas de Asignación Universal por Hijo. El 90 y pico de consultas en este momento corresponden a eso. Aprovecho para contarles, bueno, acá estamos haciendo los controles de salud. De todos los chicos, además de lo de la Asignación Universal, de todos los recién nacidos y bebés que estamos controlando mensualmente. Más toda la patología que surja. Y también estamos haciendo la agudeza visual y el examen clínico para los registros de conducir, licencia de conducir. Aprovecho este espacio para decirle a la comunidad, a los padres, que por ahí a veces es necesario tener un poco de paciencia porque van a ver que está lleno. Pero es porque nosotros tomamos en serio el tema de los controles de salud. Más allá de que sea para firmar una planilla, a mí como pediatra me interesa el control. Que los chicos estén pesados, medidos, ver cómo está ese peso, esa talla, ver cómo está esa presión, ver cómo está la agudeza visual. Hacer todo un examen físico que nos lleva por lo menos 20 minutos. Entonces, por un lado decirles eso, que tengan paciencia y por otro lado, también instarlos a que hagan los controles regularmente cuando el chico cumple un año. O bueno, en los casos de los niños más chiquitos, cada mes o cada trimestre como lo venimos programando. Para que después el tema de la libertad sea solamente un trámite. Firmar y listo, porque ya está el contrerecho. Bueno, eso quería decirles. Estamos acá para lo que necesiten. Yo en mi caso estoy de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que para los que puedan ayudar, cuente con nosotros. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.